Muy bueno chicos, vamos con un nuevo capítulo y acabamos de matar a Comstock y bueno, decían que íbamos a destruir el sifón ese. ¿Viste venir todo esto anciano? ¿Viste venir todo el profeta? No te dejaremos instalar a tu hija en el trono, vamos a instalarla en su tumba. Vale, tú canta, venga. Coño, me queda taxada por aquí. Ve, 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 Buker nos ayudará. Podemos usarlo contra la flota de los bugs. Vale. Bueno, pues tenemos a Zombiel de nuestro lado ahora. ¿Cómo se le ordenaba que atacase? No sé si saldrá ahora. Porque no me acuerdo. Esta parte es la que me... A ver, que sale aquí. Tú puedes ordenar a Zombiel que ataque amenazas enemigas. Apunta a cualquier blanco y mantén cuadrado para iniciar el ataque. Vale. Los blancos más grandes precisan un tiempo de espera más largo. Bueno, esta parte fue la que tuve que repetir unas cuantas veces porque la verdad es que me costó. Y como soy un poquillo torpe, como siempre digo, pues es lo que tiene. A ver, venga. Tenemos que proteger el este. Esto es a lo que atacan. Creo, ¿no? Sí. Sale ahí la vida. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Tengo que... Ah, sí, es verdad. Claro, aquí, por ejemplo. Donde salen los círculos estos blancos es donde Zombiela ataca. Si mal no recuerdo, no lo sé. Igualmente ahora iremos probando porque no sé si era así. Hostia, tío, que no estoy usando las magias. Que ahora es cuando más lo necesitamos. Vamos a ver. Me voy a poner aquí... No, bueno, hacia el otro lado, hacia el otro lado. Hacia el otro lado. Me voy a subir aquí arriba. Aquí, aquí, aquí. Vale. Aquí tenemos botiquín. Me voy a curar, ya que estamos. Y me voy a poner aquí porque tenemos el fusil este. Y puedo atacar un poco mejor desde aquí arriba. Lo que pasa es que... ¿Quieres coger ya, hombre? No sé para cuánto... Ah, sí. Zombiela ataca, venga. Vale, vamos a ver. Zombiela ataca ese. Ah, aquí tenemos a otro. Vamos a ver. Hijos de puta. Vale, uno menos, por lo menos, antes de que... De que caiga al suelo. Algo es algo. No se mueren, hijos de puta. Vamos a ver, vamos a ver. Tú, por allí mismo. Ay, no llega la magia desde aquí. Y si le lanzo cuervos desde aquí arriba, ¿llegará? A ver, vamos a probarlo. A ver si los cuervos llegan. Están. Jolines, con el Jotis, eh. Aquí. Yo creo que sí, ¿no? Los cuervos sí, porque vuelan. Vale, perfecto. Me voy a poner por aquí. Que aquí siempre suele salir aquí un tío y en el de enfrente otro. Que, por cierto, está vivo. Madre mía. Y esto ya así. Y espérate tú a que lleguen los patriotas y toda esta peña. Si no llevamos ni la mitad, ¿sabes? De matado. Pues no tiene que salir gente todavía. Pero bueno, seguramente como me cueste varios intentos, lo cortaré y pondré más o menos cuando ya lo tenga. Bueno, vamos con el segundo intento. Vale, vamos allá. Me voy a poner este y voy a crear bombas de estas, ¿vale? Trampas. Y no sé, a ver si esta vez se me da mejor. Espero no tardar mucho en pasarme esto. Aunque ya os digo que al menos tres intentos me va a costar. Venga, vamos, vamos. No sé si Zombir todavía no está listo, ¿no? Lo voy a meter esta vez por aquí en medio para atacar a toda la gente. En vez de quedarme desde fuera. Vale, ya tenemos a Zombir preparado. Mierda, me voy a ir con esto. Voy a ir hacia allí. Voy a intentar echarlo fuera esta vez sí con el tirón de fondo. ¿Vale? Que para esto viene genial. Y no sé si habrá otro a lo mejor en el otro lado. Otro tío igual. No veo a nadie, ¿vale? De momento vamos bien. Por lo menos mejor que antes. Madre mía. Destruir todos los dirigibles. Vale. Zombi, te toca, ¿no? Vale, a por él. Genial. Voy a coger sales. Ahora, ahora, ahora viene toda la peña. Madre mía, lo que se va a liar aquí. Ah, no, ese ya lo tengo puesto. Vale, en este otro. Uy. Madre mía, madre mía. Pero si es que tengo a Zombi, lo tengo ocupado. Sin munición. Sin munición. Uf, 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 uf. Sin munición. Ay, madre mía. Voy a tirar unas cuantas de bombadetas más a esta gente. Yo qué sé. Ya no tengo más. Madre mía. La que se va a liar aquí. Vale, muerto, muerto, muerto. Muerto. Genial. Uf, que se acabe ya esto, por Dios. Que se acabe ya. Patriota, no, me voy a cagar en todo. En serio. Vale. Al fin. No sabéis lo que he sufrido, madre mía. ¿Dónde vas, Elizabeth? ¿Qué digo yo? Que si... Si eso era el modo medio... ¿Cómo sería el difícil? Madre mía. Creo que nunca lo voy a probar. A jugar en difícil. No se puede despedir esto. No sé dónde ha ido Elizabeth. Un momento. Ah, la prueba es delante del todo de la mierda esta. Madre mía, cómo estamos, ¿eh? Hay que estudiar un poquito más sobre barcos. Y mierdas de esas. Tío. Joder. Vale, vamos, Elizabeth. Venga. Y esa cara de asco que me ha puesto. Venga, va. Vamos a usar a Zombie. Sí. ¡El simbador! ¡Elizabeth! ¡He perdido el control clave! ¡Viene hacia aquí! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Ay, qué penita, por Dios! Está bien. No pasa nada. Aquí está. Ya está. Ya está. Elizabeth, lo siento. ¿Qué lugar es este? Es una becilla. Es un portal. Uno de tantos. ¿Qué quieres decir con un portal? ¿A dónde te vas? Sí, es por aquí. Acompáñame. Lo que dijo Comstock sobre tu dedo. ¿Hay alguna respuesta aquí? ¿Eres...? ¡Ven, por aquí! Bueno, yo te voy siguiendo, hija mía, pero ¿podías responder? Tampoco te cuesta nada contestar, ¿eh? Esa es una pregunta muy simple. Aquí es donde tenemos que ir. ¿Por qué? ¿Qué pasa, Elizabeth? ¿Qué quieres decir con lo de que es un portal? Tendré que enseñártelo. Acabaré lamentándolo, seguro. Seguro. ¿Qué pone? ¿Qué pone? No da tiempo a nada. A ver, bueno, siéntate y ponte cómodo, venga. Oye, siéntate aquí. Una visita turística. Ya, claro. Y en el cielo no, ¿no? Tiene más lógica, ¿verdad? Una ciudad flotante. Lo mismo es nuestra ciudad que se ha hundido y esto es el futuro o algo. No sé. Mira eso. Miles de puertas. Abriéndose a la vez. Dios mío, son preciosas. ¿Y las estrellas? Oye, por lo menos el cielo es bonito, ¿eh? A mí me gusta. ¿Pero cómo vamos ahí? Si no se ha abierto la puerta, niña. Madre mía, que estoy más ansiosa. Pero este es como el principio. O sea, digo, la zona que parece así... Un estilo al principio. ¿De dónde ha salido eso? Siempre ha estado ahí. Simplemente no podía verla. Madre mía, con la niña está rara. Y si antes le tenías miedo, ahora le tendrán más todavía. ¿What? ¿Ves? No son estrellas, sino puertas. ¿Puertas a...? A todas partes. Ya no queda más que escoger. Pero esta niña... ¿Por aquí? ¡Uy, mira! No sé a dónde me estás llevando, niña. Si sigo por aquí, ¿qué pasa? Uy, no me dejan. Bueno, pues vamos a esta puerta, hija. Quítate del medio, siempre igual, ¿eh? Hasta en el final vas a molestar. Madre mía. Mira. Somos nosotros. No exactamente. Nadamos en distintas aguas, pero llegamos a la misma costa. Siempre empieza con un paro. No lo entiendo. No hace falta. Sucederá de todos modos. ¿Por qué? ¿Por qué así es? Porque así has ido. Porque así será. Hay muchas posibilidades. Todos nos llevan al mismo lugar. Donde todo empezó. A mí nadie me dice a dónde ir. Booker. Ya has estado. Verás con la niña esta. A mí no me cuentes cosas raras, ¿eh? Mi miedo me está dando. Vamos a seguirla, porque no queda otra. ¿Hacia qué lado vamos? Derecha o izquierda. Venga, vamos por aquí. Si voy corriendo... Eh, 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 eh. Parece que se van abriendo más rápido, ¿no? ¿Me obligará a ir por esa también? Parece que sí. No sé, digo, a lo mejor me deja ir a otra. Un momento. Conozco este lugar. Estuve aquí, Araya, pues unos 20 años, justo después de Wunderne. Estaba buscando... Para... Venga, no perdamos más tiempo. ¿Qué hacías aquí? ¿Estás listo para haber borrado tu pasado? ¿Listo para verte libre de todo pecado? ¿Listo para renacer? No. No, ¿cómo lo voy a hacer, hombre? Que no quiero hacerlo. No queremos hacerlo. ¿Estás listo para volver a volver a nacer? Sí. Ya te he dicho que no. ¿Tú odias tus pecados? Sí. ¿Tú odias tu perversidad? Sí. ¿Quieres hacer borrón y cuenta nueva? ¿Dejar atrás todo lo que fuiste y renacer con la sangre del cordero? Sí. Jesús, purifica a este hombre. ¡Padre, Oscar, renazca! ¡Señor! ¡Para, no! ¡Pero qué haces de Witt! ¡Déjame! ¡Hijo! ¡Aparta! No seguiste adelante. ¿Es que un chapuzón en el río cambiará todo lo que he hecho? Vámonos de aquí. Esas puertas tuyas son todas desgarros, ¿no? Pues abre una. Abre una, París. Quiero dejar atrás todo esto. No hasta que hallemos a Comstock. ¡Comstock ha muerto! No. Estaba aquí. Por aquí. Hombre, Comstock ha muerto en nuestro mundo. Si nos está diciendo que hay un montón de mundos, habrá en algunos, a lo mejor, en el que haya sobrevivido. ¿Qué hay de mis deudas? Tráenos a la chica y borrarás tu deuda. Este es quien me contrató para encontrarte. ¿De veras? Sí, la chica por la deuda. No sé. Vete ya con él. Espera, no, no, esto está mal. ¿Qué es esto? No había, no había ningún bebé. Recuerdo, no, no había ningún bebé y de haberlo habido ni de coña se lo habría dado a ese tipo. Booker, no saldrás de aquí hasta que lo hagas. De Witt, se acaba el tiempo. Tráenos a la chica y borrarás tu deuda. Así que es esta chica a la que se refiere. Cuando decía traernos a la chica se refiere al bebé. Puedes esperar cuanto quieras. Al final acabarás dándole lo que quiere. ¿Y cómo sabes todo eso? Puedo ver todas las puertas. Y lo que hay tras todas ellas. Y detrás de una de ellas. Lo veo. Tiene un poquito cara de tétrica esta niña ahora, ¿eh? ¿Qué lección me queda? La deuda queda pagada. Comstock te perdona todos tus pecados. ¿Qué? Tráenos a la chica y borrarás tu deuda. No había ningún bebé. El trato era que yo iba a Colombia a por ti. Booker, estás sembrando. No. Dudo que lo que viene ahora le vaya a hacer mucha gracia. Vamos. Hijo de puta eso. Vale, vamos a subir. Esto es seguir en la misma zona del principio. Podemos seguir con nuestras vidas. No necesitas. ¿Como Chen Lin? ¿O como Lady Comstock? No. Sigue vivo. En un millón de mundos. Esto no se acaba porque el profeta haya muerto. Solo se acabará. Cuando ni siquiera haya llegado a existir. Pero vamos a ver. Ya, en nuestro mundo ya está muerto. ¿Cómo se va a decir? No hay trato, ¿me oís? He dicho que no hay trato. ¡Devolvédmela! ¡Devolvédmela! ¿Cómo que no importa? ¡Devolvédmela, hijo de puta! ¡Vamos! No. No, 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 no. ¡Ana! 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 ¡Devolvédme a mi hija! ¡No! ¡Ana! Así que el bebé era Ana, que era suyo. Pero habéis visto, ya sabemos cómo le cortaron, bueno, cortaron, no, por qué le falta el dedo. Ya sabemos por qué ha sido. O sea que Ana es Elizabeth. Ana no está. Compartiste este cuarto con tu pena durante casi 20 años. Hasta que un día apareció un tipo que te ofreció la oportunidad de redimirte. Una oportunidad de reunirnos. Bueno, aquí estamos. Es un orden mío. Ya sabemos que funciona. La cuestión es... ¿Lo sabrá, eh? ¿Crees que se marcó para hacer penitencia de algún modo? No veo qué sentido tiene. Lo he hecho, he hecho está. Lo he hecho. Lo he hecho está. Supongo que la marca es su cilicio, como él, es el nuestro. Y borrarás tu deuda. Traemos a la chica. Y borrarás tu deuda. Traemos. Traemos a la chica. Y borrarás tu deuda. La verdad es que te gusta mucho esta teoría tuya. Y está creando nuevos recuerdos a partir de los últimos. Bueno, el cerebro se adapta. Lo sé. Y pasarás tú. Booker, despierta. Booker, despierta. Aquí es donde empezó. Dependí. Llegó. Dependí. Bueno, al menos intentaste escaquearte del trato. Todo es culpa de Comstock. Y si retrocediera y lo matara antes de que hiciera todo esto. La cosa se está poniendo en marcha. ¿Cómo saber hasta dónde hay que retroceder? Solo hay una forma de asegurarse. Volveré a cuando nació. Y ahogaré a ese hijo de puta en su cuna. Bueno, si quieres, vamos. A ver si es verdad que podemos hacer eso. Vamos, Elizabeth. Otra vez aquí. Madre mía. O sea, entonces, la A y la D que llevan en la mano puede ser que sea de Anna de Witt. Supongo que sí, ¿no? Que será de eso. Las marcas de las siglas de su hija. ¿De qué esto es lo que quieres? Debo hacerlo. Es el único modo de deshacer lo que te he hecho. ¿Oy? ¿Qué es esto? ¿Por qué volvemos aquí? No, Booker, no es el mismo lugar. Claro que lo es, recuerdo. Un momento. No eres... No eres... ¿Quién eres? Optaste por marcharte. Pero en otras aguas, no lo hiciste. Decidiste bautizarte. Y volviste a nacer como un hombre distinto. Comstock. Tiene que acabarse. Nunca debería empezar. No solo en este mundo, sino en los nuestros. Lo ahogaré en su cuna. Ahoga, 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 ahoga. Haz que renascra en la sangre del cordero. Antes de tomar la decisión. Antes de volver a nacer. ¿Qué nombre piensas adoptar, hijo mío? Es Zachary Comstock. Es Booker de Witt. No, soy ambos. Sí, los de la casa. No, soy otra. No, soy típico. Nada. Sí, los de la casa. No, qué emoción. No, no. No, ya. No, yo no. Yo, no, no. No, no, no. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué a mí? Si yo era bueno Malditas Elizabeth Pues hasta aquí ha llegado El juego Espero que os haya gustado A mí me gustó bastante el final Porque no me lo esperaba, sinceramente ¿Qué están contando ahí? El Comstock mientras un Comstock De otro mundo sigue sano Si la genética marca tu destino ¿Cómo se explica la diferencia? La exposición al artilugio Tal vez Me debe seguir estudiándose No me he enterado muy bien De lo que ha dicho al principio, ¿está hablando del físico? No lo sé No sé, es lo que he entendido Pues Lo que estaba diciendo, que a mí me gustó Por el final sobre todo Porque me gustó bastante Y no sé qué más decir Que me podían haber dejado vivo Por ejemplo Que yo era Comstock Pero no era Comstock Polinesios Elísame Con todas las cosas que hemos pasado juntos De verdad Vaya tela Pues espero que os haya gustado ¿Vale? La serie El capítulo Y todo Si ha sido así Si ha sido así Darle like Suscribiros para más Nos vemos En el próximo vídeo Adiós Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!